¿Qué pasa con los familiares? Que no hubo violencia, pero no por eso se tiene que juzgar a todos en conjunto y por eso estamos aquí, vamos a solidarizarnos, vamos a hablar con el procurador para que cada uno se le atienda, se vean las pruebas, se revisen bien los casos, sean liberados los que no tienen ningún tipo de responsabilidad en este asunto. ¿Y tú buscarías por otra parte que fueran buscados los responsables y la gente que de alguna forma es inocente y está aquí adentro, pues la dejan en libertad? ¿Pero que busquen a los responsables? Claro que sí, el tema es buscar a los responsables, nosotros siempre hemos reivindicado la lucha pacífica, sin violencia y no estamos de acuerdo por supuesto en que nadie salga afectado, pero no por eso pues tienen que pagar los que nada tienen que ver en el asunto, gente que únicamente está indignada, está inconforme con el triunfo de Peña Nieto y que con toda libertad fue a manifestarse. De alguna forma se venía a venir con las vallas que pusieron desde días antes, un escenario que a lo mejor se podía tornar violento, pero ¿podrías decir que es la reacción de las sociedades ya de hartazgo? Claro que sí, es de muchísimo hartazgo, son millones de personas en todo el país que estamos inconformes, me sumo por supuesto, y yo creo que este tipo de actos provocan, lo que hacen es provocar miedo, ¿para qué? Para que la juventud y la sociedad en general no salga a las calles a manifestarse y por eso estamos tan indignados nosotros con todo este asunto. ¿Hasta dónde apoyarás el caso de los jóvenes? Pues hasta que se resuelva, hasta que se liberen los que no tienen ningún tipo de responsabilidad, los inocentes, vamos a estar por lo pronto todo el día de hoy viendo qué posibilidades hay, hablando con el procurador y tratando de resolver. De no tener nada con el procurador, ¿buscarán a Marcelo Ebrard? Claro que sí, vamos a buscar a Marcelo y vamos a estar aquí apoyando a las familias a través de todos los medios que sean posibles. ¿No? Para impedir que se siga actuando de esta manera arbitraria. Así es. ¿Atropellando de alguna forma los derechos humanos? Atropellando los derechos humanos, vemos aquí las vallas como las familias no tienen ni siquiera conocimiento de sus familiares, fueron detenidos y no han sido tratados debidamente. Entonces todo esto pues no lo podemos tolerar y mucho menos en un gobierno de izquierda, ¿no? Por el que pues hemos pugnado y estamos pues seguros que todos los derechos deben de ser respetados y nadie debe ser violentado en esta forma. ¿Qué representa esta acción de represión y lo que se vivió ayer en contra de los movimientos sociales del país? ¿Da alguna señal en específico? Pues claro que sí, para mí significa pues es una prueba más del gobierno que se nos viene, un gobierno autoritario que no está dispuesto a escuchar otros puntos de vista, otras voces y pues no estamos de acuerdo con eso. Todo el mundo tenemos todo el derecho de salir, de manifestarnos y de gritar a quien le quedamos con. ¿Desde el Congreso qué hacer? Desde el Congreso organizarnos puntos de acuerdo y presión política. ¡Gracias!